hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a estar compartiendo un pequeño tip o secreto para cuando se te acaba la resina o no tienes gel de construcción para poder pegar tus cristales y sin más preámbulo vamos con la receta vamos a tomar una pequeña cantidad de acrílico cristal una gota de easy gel o finalizador para acrílico esto va a depender de la cantidad que tú quieras realizar de nuestra mezcla y lo vamos a revolver hasta que quede una consistencia homogénea esta mezcla nos facilita la aplicación de nuestros cristales ya que no se escurre ni tampoco se seca tan rápido como la resina y si tiene una buena duración al último del vídeo yo les voy a mostrar cómo es que si resiste voy a hacer un diseño como de una línea curveada y voy a ir colocando cristal por cristal estos son unos cristales de diferentes colores pero en tonos como verdosos y siento que le combinan a nuestro set y también la puedes utilizar para pegar cualquier tipo de cristal obviamente tienen que ser de estos pequeñitos porque no creo que más grandes pues también resista tanto yo los probé con este tamaño y si resistieron muy bien les recomiendo mucho que se compren su lápiz de cera ese les va a facilitar muchísimo la aplicación de sus cristales y también no se van a estar manchando yo primero no me acordaba que ahí tenía mi lápiz y lo estaba haciendo con el palito de naranjo pero ya después me acordé y lo saqué y pues si es mucha la diferencia lo haces más rápido y más limpio para que nuestra mezcla funcione tenemos que aplicar suficiente cantidad así como cuando pones el cristal y se desborda hacia los lados así está perfecto cuando ya tenemos colocados nuestros cristales en donde queremos lo siguiente que tenemos que hacer es curar en lámpara por un minuto y después del minuto ya los sacas y van a estar bien bien pegados en donde los colocaste y no se van a mover para nada qué opinan de este diseño y enseguida les voy a mostrar la prueba de fuego aquí tengo un artefacto de metal puntiagudo y vamos a intentar empujarlos con fuerza les voy a dejar el audio real para que vean que si aplique fuerza y no se desprendieron para nada espero les sirva mucho este hack gracias por ver no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales se las dejaré al final de este vídeo